Estamos en Euskadi hoy en el tiempo para la charla de Cariz Político. Nos acompaña hoy el secretario general de Aldugú Podemos en Euskadi, Lander Martínez. ¿Qué tal? Unón. Unón. Bueno, dispuesto a lo que se viene encima con un atractivo añadido. Ya sabía que la primera pregunta que le iba a hacer es ¿cuánto temor hay en su formación a que aparezcan listas también de la formación o la plataforma de Íñigo Errejón? Parece ser que en Vizcaya se contempla dentro de las posibilidades que haya una lista de Íñigo Errejón. Bueno, a día de hoy todo está en el terreno de la especulación. Yo creo que el Carrequín Podemos tiene un espacio muy asentado en Euskadi. Un espacio de lo que se ha definido espacio del cambio, con una coalición con Esqueranicha y con Eco que funciona. Y bueno, pues que hay difícil espacio para competir en Euskadi contra esa marca. Aparte de que a mí me parecería raro que un partido en Madrid viniera y se presentase solo en Vizcaya para sacar diputados allí, sobre todo a alguien que se le entiende una sensibilidad plurinacional. Por lo tanto, a día de hoy nosotros estamos pensando en hacer nuestro trabajo, que es explicar a la ciudadanía todo lo que ha pasado en estos últimos meses, qué es lo que proponemos para después del 10 de noviembre y hacerlo lo mejor posible. Pero Más Madrid no es una formación estrictamente madrileña. Tiene una vocación que va más allá de Madrid. Y cuando se dice Errejón, da el salto a la política nacional. La política nacional estuvo hasta hace dos días, que era el número 12 de Podemos. Bueno, tiene una vocación legítima, respetable y veremos cómo la ejecuta. Bueno, parece que su asamblea decidió eso. Claro, que me estoy preguntando por las intenciones de otro partido que yo conozco de manera limitada. Yo lo único que puedo evaluar es, puedo decir que desde aquí nosotros estamos pensando en cómo hacer el mejor trabajo posible desde Podemos y desde el Carrequín Podemos y qué poco podemos saber o hacer sobre lo que vaya a suceder con esa formación. Pero tienen que contemplar un escenario en el que esa formación va a estar presente. Ya no digo en Euska, digo en el conjunto del Estado también, por cómo puede afectar a los resultados. Ya acaba de ver el primer paso, ¿no? Valencia, compromiso, se inclina más del lado de esa formación que de aquella con la que tenía los lazos más históricos, que es con Podemos. Claro, tenemos que contemplarlo y tenemos que evaluarlo. Y todo esto influye en la campaña o en las previsiones que pueda hacer uno. Pero, es decir, también la evaluación que hacemos a nivel estatal desde aquí es limitada porque estamos más centrados en Euskadi. Es verdad que, bueno, yo el sábado ya que se reúne la dirección estatal entiendo que haremos una evaluación más profunda sobre cómo afecta que una nueva formación política que compite por el mismo espacio, bueno, entre en la batalla electoral. Ya lo dije ayer también en otro medio de comunicación. Bueno, pues que dividir el voto siempre es negativo, pero una fuerza política entre a competir no siempre divide el voto, ¿no? Pues depende mucho del territorio, depende mucho de cuántos escaños hay en juego, depende mucho de lo asentado a que esté la fuerza política, en este caso Unidas Podemos, en ese territorio, depende de muchas cosas. Y a día de hoy lo único que sabemos es que hay voluntad de presentarse a unas elecciones al Congreso y poco más. Sí, ¿no? Pero con una teoría que es que no van a robar votos a nadie, sino que los van a arrestar de la abstención. ¿Qué le parece esa teoría? Bueno, que es algo difícil de ejecutar, pero que si es subjetivo, pues me parece legítimo. Hombre, si eso sucediera, desde luego habría una menor división de voto, porque cada uno se dedicaría a su espectro. Aunque yo aspiro, desde luego, a que en Euskadi el Carrequín Podemos no solo consiga que no crezca la abstención en el espacio de la izquierda, sino que además recupere votos de una posible abstención que pudo haber de unas elecciones generales a otras. A partir de ahí ya digo que es que a día de hoy es muy difícil analizar cuáles son las intenciones cuando, de momento, lo que sabemos es... Es que es un escenario lleno de paradojas, porque todo esto ocurre de tal manera que después del 10 de noviembre se supone que la intención es sumar esos votos. Claro. También a ustedes, los que puedan sacar la formación de Ñeo Errejón, con los suyos, con si quiere el Partido Socialista, o si le llega, o si no. Bueno, pues eso es la vocación que han expresado, y entiendo que es así. Bueno, ya sabemos cómo funciona el mundo de la política, ya sabemos cómo funcionan los desacuerdos, sabemos cómo funcionan los partidos, a veces hay diferencias, hay cambios, se crean nuevas formaciones. Es decir, en Euskadi también sabemos bastante de eso, o si no. Y por lo que les toca ya directamente a ustedes, ¿cómo van a ir obrando? El PNU ya ha dicho que repite las mismas listas, el Partido Socialista poco más o menos lo mismo, el Partido Popular algo tendrá que cambiar, ¿ustedes qué van a hacer? Nosotros en principio no cambiamos, no cambiamos las listas. Hicimos unas primarias que ya dejaron unas candidaturas claras, que ya se presentaron a las elecciones, que cuatro de esas personas fueron elegidas diputadas, y a falta de una confirmación oficial, en principio no vamos a hacer modificaciones, porque al fin y al cabo, pues legislatura, lo que es legislatura como tal, ha habido poca. Así que iremos directamente a pensar en una campaña, entendiendo también además que lo que no busca la gente a día de hoy es la crispación, que lo que busca son soluciones, lo que busca es diálogo, y que lo que busca es ser constructivos, y seguramente también que seamos austeros. ¿No choca un poco con esa vocación que tienen de ir validando cada paso por parte de las bases? Es que en este caso existe un precedente, que es que en 2016 ya se procedió de la misma manera. Ya le digo que no hay una confirmación oficial, y que ni siquiera es una decisión que a día de hoy esté en mi mano, sino que corresponde a la dirección estatal de la que pertenezco, y en la que entiendo que se tomará esta decisión. Pero existiendo un precedente como el de 2016, bueno, pues entiendo que estamos hablando del mismo ciclo electoral, que al fin y al cabo lo que estamos hablando es de una repetición de elecciones, estamos hablando de una repetición de unos comicios que no han llevado a gobierno, bueno, en principio entendería que alguien solicitase que se hicieran nuevas primarias, pero tampoco lo ve estrictamente necesario. Bueno, y mientras van a tener que seguir haciendo política, pues aquí lo que ocurre es que todo lo de aquí sale bien poco, no es curioso, el otro día, el pleno de política general, con la cantidad de cuestiones de calado que se abordaron, la trascendencia informativa, pues no fue mucha, ¿no? Bueno, pues es uno de los handicaps, que yo lamento además que tiene la repetición electoral, el hecho de que un día como el viernes estuvimos hablando de Euskadi a 10 años, de Euskadi a 20 años, de retos que son a día de hoy retos importantísimos para Euskadi un año, pero que también son retos globales, ¿no? Es decir, como puede ser el cambio climático, como puede ser las migraciones, como puede ser el reto demográfico, la transición ecológica, eso estuvo encima de la mesa el viernes en el debate, y eso va a estar además en los próximos meses y el próximo año en el debate. Creo que el percibir que existen temas de tan calado en los próximos meses que van a condicionar o tratar de mejorar la vida de las personas en Euskadi, va a hacer también que quizás la parte vasca de la política no se vea tan influenciada por esta campaña, o por lo menos nos encontremos con dos carriles separados. Por un lado la campaña estatal y por otro lado el ejercicio de la política vasca en una legislatura a la que todavía le queda un año y mucho por hacer. Y esa impresión que nos llevamos unos cuantos analistas de que no exactamente ese día, pero sí alrededor de ese día y en las jornadas previas el Carrequín Podemos parece que había cambiado de postura, parece que había dulcificado su discurso y parece que ahora tiene la mano tendida y que está dispuesto a llegar más a acuerdos. Y suelen citar, por ejemplo, ya lo hicimos con las leyes de acompañamiento. Y eso que hicieron en su día con las leyes de acompañamiento lo podemos ver con los presupuestos o con otras de las leyes que están ahí y que siempre va a necesitar el gobierno un voto. Bueno, como hemos dicho, cuando el gobierno ha estado en disposición de realizar acuerdos, nosotros siempre hemos estado en disposición de realizar acuerdos. Existen muchas leyes a día de hoy que están por hacer en el Parlamento, en la que estamos trabajando intensamente, en la que seguramente en algunas lleguemos a acuerdos porque hay una comunicación bastante fluida y luego hay muchas cuestiones que quedan pendientes. Los presupuestos, que es donde más interesa y sobre todo porque, bueno, al final es la ley que condiciona cómo va a funcionar la política vasca el año que viene, es algo de lo que todavía hemos escuchado, lo que hemos visto del tráiler. Hemos visto, vimos las directrices presupuestarias en verano e hicimos una evaluación. Hay temas del Carrequín Podemos que están ahí. Con el tráiler ya les valió para decir este tren pasa. No estoy de acuerdo. Yo creo que hay que revisar la hemeroteca y ver también el relato que queda. Evidentemente a veces nosotros no lo dominamos. Pero nosotros siempre nos hemos sentado a negociar, siempre hemos puesto cuantías y siempre hemos puesto propuestas. Sí que hemos visto también que en este caso algo que nosotros llevamos reclamando varios años que esté en agenda, como son esos temas que he mencionado antes, transición ecológica, igualdad entre mujeres y hombres, igualdad social, etcétera, hoy está en el centro del debate. Evidentemente tenemos que abordar esos debates cuando están en el centro y cuando son aquellos temas que el Carrequín Podemos ha exigido que estén en el centro del debate. Por lo tanto, una vez sabemos que eso está en unas directrices presupuestarias, todavía falta más de un mes para ver cuáles van a ser los números reales que se va a hacer con esos casi 12.000 millones de presupuesto del gobierno vasco que da para hacer muchas cosas. Entonces nosotros no vamos a evaluar el presupuesto ni positiva ni negativamente sin haber visto nada. Hemos evaluado lo que hemos visto, que son las directrices presupuestarias y que es la agenda política que el viernes escuchamos, tanto en nuestro discurso como en el discurso del Endakari. Y más allá de los presupuestos, hay otras de las leyes que están o que deberían salir y que el Endakari además dijo que se comprometía en tratar de hacer que salgan adelante cuantos más proyectos mejor. ¿Alguno de esos podría contar con su apoyo? Si hay vocación a negociar y desde luego hablamos de negociaciones honestas que sirven para mejorar las leyes, desde luego sí. Pero porque esto ya ha sucedido también. Hay un ejemplo muy claro. La ley de sostenibilidad energética se aprobó en el Parlamento con el voto del Carrequín Podemos, no solo con el voto del Carrequín Podemos, sino que mejoramos notablemente la ley con nuestras enmiendas. Por eso tampoco podemos ahora hacer en cuatro meses o cinco meses lo que no se ha hecho en tres años. El proceso tiene que ser de calidad, los acuerdos necesitan tiempo, pero es verdad que hay una serie de leyes que van más o menos avanzadas, como puede ser la ley de transparencia, hay leyes que entendemos que tienen que llegar ya, como puede ser la ley de igualdad con el apartado de lucha contra las violencias machistas, que desde luego siendo temas que para el Carrequín Podemos son importantes, vamos a entrar a trabajarlos hasta el fondo de la materia, esperando que esas leyes salgan y mejoren la vida de la ciudadanía. Y eso, evidentemente, conlleva a pasar por un acuerdo. Si luego no sale el acuerdo, pues tampoco pasa nada. Pero desde luego, el Carrequín Podemos va a estar ahí para tratar de intentar y mejorar esas leyes todo lo posible. Ahora que no nos escucha nadie, para el Carrequín Podemos fue un alivio que al final no hubiera gobierno Podemos o unidas Podemos-Partido Socialista, porque ese acuerdo a lo mejor aquí le hubiera obligado a hacer cosas, pues no sé, como validar una partida para el tren de alta velocidad. Bueno, alivio no, porque nuestra aspiración era estar en el gobierno y porque esa era la opción que habíamos optado desde el primer momento. De hecho, a mí me hubiera gustado que hubiera gobierno y que no se repitieran las elecciones, que creo que es uno de los grandes problemas que vamos a tener en el próximo mes. Es decir, que no hay gobierno y no se repiten las elecciones. Claro, que no las planteamos, pero como formación política tendremos que gestionarlas, como todas las formaciones políticas que tienen contradicciones, ser lo más fiel a nuestras ideas, pero también ser lo más fieles a nuestros votantes y al país por el que trabajas. Y en ese caso, pues a veces hay que ceder, a veces hay que negociar, a veces hay que acordar y pensar con visión de futuro. Seguramente nos habríamos encontrado con varias contradicciones, pero lo que corresponde al Carrequín Podemos es seguir trabajando por el carril que venimos trabajando en Euskadi. Y cuando tocará tratar las cosas de Madrid, pues bueno, en nuestra organización, por suerte, siempre hemos tenido comunicación bastante fluida y siempre se ha acabado haciendo lo que la organización en Euskadi decidía, como pasó, por ejemplo, cuando se votó la ley del cupo, que nosotros decidimos que tenía que ser un voto afirmativo y eso es lo que hizo Unidas Podemos en el Congreso. Y ahora, después del 10 de noviembre, ¿qué es lo que espera que pase? Porque todo el mundo tiene una previsión y es que Pedro Sánchez lo va a intentar con Ciudadanos. Pues es una previsión bastante posible, pero porque Pedro Sánchez tampoco ha ocultado nunca su vocación de pactar con Ciudadanos entendiéndolos como una fuerza de centro, cosa que yo pongo en duda, evidentemente. Ya sabíamos que eso ya pasó en 2016, sabíamos que eso puede suceder ahora y que si no ha sucedido es porque a Albert Rivera no le ha dado oportunidad, que en cuanto la ha tenido casi se echa a sus brazos por una carta querido Albert, esas cosas que ya conocemos y que desde luego después del 10 de noviembre podría suceder. Por lo tanto, pues toca una reflexión sobre todo en el espacio de izquierda sobre dónde queremos que esté el peso influyente del espacio progresista a la hora de formar un gobierno después del 10 de noviembre. Y ustedes negociaron bien, ¿cree que su formación negoció bien? No le puso las cosas demasiado fáciles, ¿no? En términos de izquierda clásica no buscó las contradicciones del adversario. Bueno, yo prefiero no pensar en términos de izquierda clásica y pensar en términos de izquierda del siglo XXI, pero cuando negocia uno siempre comete errores, es imposible hacer una negociación perfecta y menos a ese nivel de tensión y a ese nivel... Haber dicho que no en julio era la consecuencia de haber estado 48 horas sentado en una mesa. Es decir, por muy buena que sea la propuesta, por muy buena que sea, es imposible evaluar con confianza una propuesta cuando llevas 48 horas sentado a una mesa. Lo que nos tendríamos que haberse encontrado es la misma oferta después de unos diálogos que se tuvieron dos meses más tarde. Eso es lo que nos tendríamos haber encontrado y no entendemos por qué no nos lo hemos encontrado. Pero lo de julio fue una cuestión que tiene más que ver con cómo construís la confianza en lo que van a ser futuros socios de gobierno y con cómo quien debía de haber sido presidente se tiró un mes y pico sin mover un dedo. Lander Martínez, gracias por estar con nosotros. Hasta pronto. Vale, Cercasco. Estás en sintonía con Onda Vasca. Esta es la radio con la que cuentas Onda Vasca. Síguenos en directo y si no, descárgate todos los contenidos en OndaVasca.com o en el canal de Onda Vasca en iVoox. Onda Vasca.